Hoy voy a buscar una señorita que se sepa menear muy bien Que sea coquetona, no sea bravutona Y lo más perfecto que ella sepa barriar Que cuando la mire, ay, mi corazón lo haga saltar Bum, 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 bum Mira como ella lo mueve y me tiene loco, loquito de atar Hoy voy a buscar una señorita que sea muy bonita y sepa farrear Que cuando ella baile me haga suspirar y también gozar, que me haga temblar Y su movimiento pa'lante y pa'atrás, moviendo su cuerpo de forma especial Si te sigo viendo voy a agonizar y por eso baile, porque no aguante más Hoy voy a buscar una señorita que se sepa menear muy bien Que sea coquetona, no sea bravutona Y lo más perfecto que ella sepa barriar Que sea la reina de la noche Si cierran la disco me la llevo en mi coche Después yo le invito unos tragos a pasarla bien en my house Un par de tequilas y algo muy alocao Lo brindaré, gozaré A mis amigos invitaré Con mi merengue alocao Todos saben que estoy volao Y por eso bailen que la fiesta recién ha empezao Una señorita que se sepa menear Que sea coquetona, no sea bravutona Y lo más perfecto que ella sepa barriar Te voy a llevar donde me pidan más Donde la fiesta esté, donde tú estés mejor Y si tu padre y tu madre no te dan permiso Tranquilita mami que yo sé hablar Si tú quieres yo bajaré del cielo Si no quieres tú entrar en calor Lo importante es que la pasemos bien Lejos de la gente en mi habitación Ok, UBS Records Comandando desde el sur del país